Programa de mantenimiento del Nissan Primera En este vídeo vamos a observar el libro de registro de mantenimiento del fabricante del Nissan, las distintas tablas de mantenimiento en función del tipo de motor y el kilometraje anual. Realizaremos un repaso rápido por las distintas operaciones de mantenimiento a realizar, explicaremos una tabla alternativa en Word o Excel en la que recoger nuestro programa de mantenimiento y realizaremos otras sencillas operaciones no recogidas en las tablas de mantenimiento. Hola, bienvenidos al canal Solucionado Un Día Más. Hoy vamos a hablar del plan de mantenimiento recomendado por el fabricante del Nissan Primera. En el libro de registro de mantenimiento facilitado por el fabricante, aparecen todas las especificaciones de las operaciones de mantenimiento a realizar en el Nissan Primera. Es muy importante hacer una diferencia entre los motores gasolina y diésel, dado que los motores de gasolina tienen dos hojas para todos los motores de gasolina, mientras que los diésel tienen muchas más tablas y diferencia entre unos modelos y otros modelos de motorización. Además de esto, establece diferencias entre mantenimiento para un uso normal y un uso intensivo. Esto es una diferencia entre un kilometraje superior a 15.000 kilómetros al año, en el caso de los de gasolina, lo que sería un uso intensivo, o un kilometraje inferior a 15.000 kilómetros al año, que sería un uso normal. Vamos a ver ahora muy rápidamente las tablas de mantenimiento en función del motor y el kilometraje. Podemos ver la diferencia entre mantenimiento normal, uso normal, uso intensivo y el tipo de motor. Aquí tenemos la tabla para los gasolina con kilometraje inferior a 15.000 kilómetros al año, que establece un cambio de aceite y filtro de aceite una vez al año, cambio de bujías cada dos años, aunque esto dependerá del tipo de bujía, filtro de aire de motor cada cuatro años, filtro de combustible cada seis, filtro de climatizador cada dos años, líquido de frenos cada tres años y líquido de refrigerante cada cinco. Vamos a ver ahora el plan para todos los gasolina, pero para uso intensivo. Vemos que ahora cuenta por kilómetros en lugar de por años, añade la alineación de la dirección y acorta los periodos de mantenimiento del líquido de frenos. Vale, vamos a ver ahora los motores diésel, pero muy rápido, porque si no esto se va a hacer eterno. Tenemos aquí la serie YD para un uso normal y para un uso intensivo superior a 20.000 kilómetros al año. Aquí tenemos la tabla para los motores diésel K9K, F9Q y YD25 para un uso normal. Y aquí para los mismos motores, pero con un uso intensivo superior a 30.000 kilómetros al año. Vale, para poder anotar todas estas operaciones, el libro de registro tiene estas tablas que se quedan un poco cortas. Y luego en la consola del coche puedes anotar un recordatorio, pero solamente un solo recordatorio. Entonces yo lo que he hecho es una tabla tipo Word o Excel, en la que puedo recoger, como podéis ver, las distintas operaciones. En la parte superior izquierda está el año del vehículo y modelo. En la primera celdilla está la fecha y kilometraje de la última revisión. Y luego ya tengo separado por colores la periodicidad. En la primera columna estarían las distintas operaciones a realizar. La segunda que pone último es cuando se ha realizado el último mantenimiento. La columna de frecuencia indica la periodicidad con la que hay que realizar. Está aquí anotado en uso normal. Esto es por años y por kilometraje. La última columna de la de próximo es el recordatorio de cuando tocaría el próximo mantenimiento. Y abajo podemos anotar las otras operaciones, cuando toca la próxima inspección técnica de vehículos, el próximo cambio de neumáticos, etc. He dejado la fila de aceite y filtro de aceite rellenada para que veáis cómo quedaría. Y recordad que esta tabla sería solo para motores gasolina. Bueno, aparte de las operaciones reflejadas en el libro de mantenimiento, que ya hemos especificado, por ejemplo, la sustitución del filtro del aire del motor, que está ubicado aquí, conforme a las especificaciones del tipo de motor y si hacemos un uso normal o uso intensivo, pues podemos realizar ciertas verificaciones, por ejemplo, una vez al mes o antes de realizar un viaje largo. Entre ellas podríamos destacar los niveles, comprobación de niveles. Podríamos sacar la varilla del aceite, comprobar su estado y el nivel. Primero la limpiaremos. Comprobamos que el color y la textura son buenos, no está quemado el aceite. Introducimos la varilla otra vez, la volvemos a sacar y vemos que el nivel se encuentra entre el máximo y el mínimo. Este sería el máximo y este sería el mínimo. Introducimos, secamos la varilla. Introducimos otra vez. Llenado del aceite lo realizaríamos por aquí. Habría que destornillar el tornillo en la parte inferior, en el cárter, y sustituir también el filtro de aceite cuando hagamos el cambio de aceite. Otra comprobación de niveles que podemos hacer, por ejemplo, el del líquido refrigerante. Aquí está el tapón del radiador. Y esta manguerita nos conduce hasta el vaso de expansión o de medida del líquido refrigerante. Aquí tendríamos el máximo. El nivel se encuentra ahora por aquí. Y el mínimo está un poquito más abajo. Aquí, en este caso a la derecha, tenemos la batería. Es una batería sin vasos, sin mantenimiento. Es de gel, no hay posibilidad de añadir agua destilada. Lo que sí que incluye es un visor que nos indicaría, según el color, el grado de degradación de la batería. En este caso se mantiene verde, con lo que en principio está en buen estado. No podríamos hacer nada más. Aquí nos encontramos con una caja de fusibles. Y aquí, un poquito más arriba, es el líquido de frenos, que también tiene un licuador. En este caso el máximo está aquí, el mínimo un poquito más abajo. Y el líquido está entre medias, de los dos niveles. Si giramos un poquito aquí a la izquierda, vemos aquí otra caja de fusibles. El llenado de limpiaparabrisas. También podemos asomarnos y ver si tiene agua o verlo en la botella. Para realizar el cambio de bujías, teníamos que retirar la tapa del motor. Quitar estos tornillos con una llave hexagonal. Retirar la tapa y ya nos aparecería el cableado que va conectado a las bujías. Con una llave para desmontar bujías podríamos retirarlas. Según el plan de mantenimiento que estemos siguiendo. Espero haber aclarado un poco cómo se realizan las operaciones de mantenimiento y cuándo hay que realizarlas, sobre todo en el Naysan Primera. Un saludo y hasta la próxima.